hubo una vez una dulce y tierna historia de amor entre una brujita y un sintesoide pero como las más bellas historias de amor esta también acabó la tragedia hoy presentamos quien mató a WandaVision cuando vi los primeros capítulos de WandaVision pensé que estaba frente a la serie que pondría fin de una vez por todas a la eterna batalla entre el cine y la televisión ya no existe una brecha cultural entre ambos medios la calidad es la misma en ambos formatos por primera vez la gente consume con las mismas expectativas películas y series pero 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 no era suficiente faltaba que Marvel diera la estocada de muerte y así consumara la victoria del streaming sobre el cine ¿y qué pasó? la cruzazulearon ¿por qué? ¿quién sabe? nadie sabe por qué pierde el cruzazul puede ser falta de valor o falta de astucia mala suerte, un poquito de esto, un poquito de aquello pero al final siempre pierden así como WandaVision nos decepcionó con su último episodio primero vamos a hablar de lo bueno la serie es bastante disfrutable y tiene aciertos por supuesto ya hablamos de que la calidad técnica es muy buena las interpretaciones de Elizabeth Olsen y Paul Bettany son estupendas vimos escenas muy conmovedoras hay mucha química entre estos dos actores y bueno, el resultado ahí está uno de los grandes aciertos de la serie fue aprovechar la oportunidad de desarrollar a dos personajes que hasta el momento habían cumplido un rol secundario la bruja escarlata es uno de los personajes más interesantes en los cómics y Vision, aunque no tiene tantos trasfondos en una historia bien contada, funciona pero el gran éxito de la serie fue desarrollarlos románticamente yo diría que se consolidaron como la pareja más icónica de live action de superhéroes ojo, me refiero a esta interpretación de bruja escarlata y Vision pero entonces, ¿en qué falló WandaVision? ¿por qué el último episodio resulta un tanto decepcionante? ¿es culpa de las teorías de los fans y las altas expectativas? ¿o es culpa de los youtubers teorías locas? ¿o simplemente el público de hoy resulta imposible de complacer? yo creo que la culpa es de la serie en sí misma de sus realizadores y de una mala estrategia de marketing el formato, pues, palomita no vamos a negar que fue muy atractivo esto de bucar sitcoms de otras épocas logró llamar la atención de muchos sí fue una lástima que terminara siendo más bien un homenaje y no un recurso narrativo pero bueno los ojos del mundo se posaron sobre WandaVision y lograron conservar la atención del público con una muy buena propuesta argumental durante los dos primeros actos de la serie parecía que estábamos viendo el camino de Wanda Maximoff hacia la villanía nos estaban contando la historia de un personaje que atraviesa un proceso de duelo interminable y al mismo tiempo tiene que lidiar con múltiples circunstancias desfavorables llámese Hydra, la era de Ultron que duró seis días los tratados de Sokovia, Thanos el titán loco todo le sale mal a la pobre Wanda y entonces no puede más y se rompe y cuando todo apuntaba para que en el desenlace de la serie veríamos por fin la corrupción de un héroe una heroína que ha caído en desgracia y que sin darse cuenta es ahora una villana una villana con motivaciones creíbles para variar que no solo es mala por ser mala pero cuyas acciones han causado el sufrimiento de muchas personas y esto tendría que traer consecuencias y tener incidencia en futuras historias del universo Marvel en estos personajes y en otros en series y en películas y resulta que siempre no la serie no cumplió con su promesa narrativa lo que parecía ser el producto más original y arriesgado del USM terminó siendo pan con lo mismo iba muy bien por eso ilusionó a tanta gente pero en el último episodio volvió a utilizar la misma fórmula trillada de siempre meten a un villano genérico sin desarrollo ni motivación aparente que tenga poderes similares a los del héroe porque esto al parecer es una regla muy importante como en Iron Man Malo Ants Man Malo Black Panther Malo Iron Man Malo 2 y resulta que este villano de manual es el culpable de absolutamente todo y entonces llega la pintoresca batalla final donde héroe y villano se enfrascan en un comiquísimo diálogo y después de lucir sus espectaculares y muy parecidos poderes el héroe gana y queda eximido por completo porque obviamente se demuestra que siempre estuvo siendo manipulado o engañado ya que los héroes de Disney no se pueden equivocar son perfectos son de manual por eso el desenlace no cumplió con las expectativas y se siente forzado y anticlimático la batalla final cuando entran los agentes de S.O.R.D. da pena ajena hasta parece que le están sobrando extras y qué carajos pasó con los personajes secundarios al final no supieron qué hacer con ellos quedaron relegados a diálogos explicativos y a remates cómicos jamás supieron cómo terminar su historia satisfactoriamente no tenían idea de cómo concluir la historia que empezaron a contar por eso se dedicaron a vendernos humo desde el primer momento porque esta vez no fueron sólo los fans y sus teorías los que avivaron el hype fueron Kevin Feige cuando declaró que WandaVision estaba directamente relacionada con las próximas películas de Spider-Man y de Doctor Strange o el elenco cuando hablaron de cameos y de referencias sorpresas al final nos vendieron humo desde que incluyeron a Evan Peters en el cast para interpretar a Quicksilver cuando no tenían ninguna relación con el universo de los X-Men no es la primera vez que Marvel se burla de sus fans con el multiverso quizá hicieron todo esto a propósito para bajar el hype que se está creando principalmente por Spider-Man No Way Home también puede ser que arreglen esto en próximas películas o series mientras tanto WandaVision va a pasar a la historia como una serie muy entretenida con un final decepcionante como un buen intento, como una muy buena idea mal ejecutada y bueno, esa es mi opinión de la serie si te gustó el video no olvides darle like suscribirte y compartir el canal nos vemos en el futuro Alexa, échame la música ¡Gracias! 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 Gracias.